El secretario general del sindicato de Turicum Soy el secretario general del sindicato de Turicum Pues más que nada le hago un llamado al empresario Vicente Noya Cruz de la empresa Turicum, ya que ya nos acritaron otra vez por la Suprema Corte de Justicia que pues ya la toma de nota quedó firme con nosotros nuevamente queremos el diálogo con el señor para que no se cierre en el diálogo ahorita acabamos de entregar un oficio aquí en el municipio para la presidenta y para el secretario para que tomen cartas en el asunto pues queremos más que nada para invitarlo para que pues lleguemos a un buen diálogo con el señor Vicente Noya para que se arregle este caso del sindicato este problema del sindicato, del sindicato de Turicum ya que cuenta con otro sindicato blanco que tiene ahí que no tiene ni una acreditación y lo hago público porque aquí ante los medios vuelvo a presentar lo que es la toma de nota y la resolución de la Suprema Corte de Justicia y pues queremos llegar a una buena solución a una buena solución para que no tenga el perjuicio a la ciudadanía nosotros estamos abiertos al diálogo y de veras que pues como dice el presidente de la república ahorita el señor López Obrador pues las cosas limpias como debe ser y es lo que queremos llegar con el señor pues le enseño igual ahorita el documento que le entregamos aquí al presidente a la presidenta y por favor para que tomen cartas en el asunto ¿por qué? porque después que se quedan afectados en la ciudadanía escándalos de paros laborales eso es cuestión de él nosotros como representantes ya confirmados y bien acreditados por la Suprema Corte de Justicia le pedimos que por favor pues también tomen cartas en el asunto ¡Suscríbete al canal!